La fiesta de los reyes se extiende a muchos rincones del mundo de distintas formas. En El Salvador, por ejemplo, los reyes sorprendieron con juguetes a los niños internados en un hospital de San Salvador. La mayoría están allí desde Navidad, así que esta alegría les distrajo un poco de sus dolencias. En España, miles de niños y sus familias disfrutaron el desfile de los reyes por las calles de Madrid. En Praga, unos camellos llevaron a Melchor, Gaspar y Baltasar hasta la plaza principal para la gran celebración en ese país. Incendios cada vez más voraces que se prepagan por todo el país. El fuego ya ha cobrado la vida de 17 personas, 500 millones de animales y ha destruido 1,400 casas.